Pero yo como alante, déjame explicarte, yo como alante porque la doña siempre me dice, Floristina, ya usted comió, y entonces lo que ella me da de comida es recalentar, que la caliente, el pan viejo, y cosas del otro día, de tres días, y entonces yo le hago creer a ella que sí, que yo voy a comer de esa, pero ya yo me metí la mía alante.